Que sepas que soy los culpables que yo estoy aquí hoy Pues ya será que subo tantas escaleras que... ... 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 salga yo para que haya constancia, me tengo que escandilar a mí mismo, y no sé, no sé si está te saliendo. ¿Puedo estar asustado? ¿Puedo estar asustado? ¿Está grabando o qué? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Estamos en la cumple de Mura 6. Venga, Diego. ¿Tú redacta bien? Con mucho frío. Estoy muy cansado. Estamos a punto ya de echar todo a 5 grados bajo cero. Estamos llorando. Con crisis, crisis de todo mismo. Pero bueno, seguimos vivos. Llorando todo. Llorando de pena. Con el rock y él. Pero que no se le ocurra a nadie llamármelo así por la mañana para venir.